Muy buenas tardes, arrestaron a un conductor que se había dado a la fuga después de atropellar mortalmente a una mujer en una transitada intersección. Vamos a pasar en vivo con Olance Nogueras y toda la información desde el lugar del accidente, Olance. Gracias, buenas tardes, efectivamente un hecho que están lamentando muchos trabajadores del área y muchos vecinos aquí de esta zona. Y es que la policía de Miami arrestó hoy cuando en horas de la madrugada, pues un hombre, un conductor, pues se dio a la fuga después de atropellar mortalmente a una mujer hispana de unos 50 años. ¿Qué sucedió? Que en un giro inesperado, pues testigos que estaban en sus automóviles se persiguieron a este hombre hasta una gasolinera muy cercana aquí y lo convencieron para que regresara a la escena del trágico incidente. La policía de Miami identificó como Nancy Gómez, de 49 años, la mujer que murió hoy atropellada alrededor de las 12 y 30 de la madrugada, cuando intentaba cruzar la calle 8 del suroeste entre la Union Road y la avenida 44 en el área de Coral Gables. Y unos rescates, desafortunadamente la señora Gómez sí perdió su vida y en este momento el señor Vivas se está enfrentando unos cargos muy serios. La mujer fue atropellada por Robert Vivas, de 26 años, que inicialmente se dio a la fuga en su Hyundai El Antra Dorado y que regresó a la trágica escena después que testigos lo persiguieron durante varias cuadras. En el momento en que una persona se va y deja a una persona herida en una escena, ya es una felonía. Aunque él haya regresado después a petición de los... Él regresó y está cooperando con todos los oficiales, pero ya tomó la acción de irse, manejó tres o cuatro cuadras, la dejó. Los testigos lo convencieron a él que él tenía que volver y quedarse ahí en la escena hasta que llegó la policía. La tragedia ocurrió en un costado del concesionario AutoNation Chevrolet. Empleados criticaron la imprudencia de conductores y peatones en la transitada área de la Union Road y la calle 8. Hay personas que cometen el error de cruzar a mediados de caída y es bien peligroso. Aquí entre luz y luz yo he podido contar 200, 240 carros, o sea que por todos los sentidos. Inclusive doblan en la esquina y ya cuando vienen por aquí van a 40 millas, o sea que el que va cruzando ahí no está seguro. La mujer fue transportada al centro de traumas del hospital Jackson donde murió poco después, por su parte viva. Se le dijo a la policía que él estaba regresando a su casa después de haber terminado de trabajar, pero que lamentablemente no tenía la idea de qué es lo que había sucedido. Es necesario destacar que el alcohol no fue un factor aquí en este trágico incidente. Pasamos al estudio y más noticias.